Hola, muy buen día. Les saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos a una emisión más de la serie Elecciones México. Como cada viernes abordaremos distintas aristas de lo que será la gran jornada electoral de junio de 2021, en la que por primera vez estarán inmersos todos los estados del país, pues en cada uno se elegirá, ya sea gobernador, ayuntamientos y diputados, o solo ayuntamientos o solo diputados, pero prácticamente toda la población nacional estaremos expectantes de un candidato u otro. Primero, la cercanía es fundamental. Un gobierno cercano con quien son los más importantes, que son los propios ciudadanos, realmente se convierte en un gobierno eficiente. Esta cercanía se da en diferentes esquemas, como las audiencias públicas de cada martes, las brigadas voluntarias de limpieza, que hacemos todos los domingos de manera coordinada con los ciudadanos, con las y los presidentes de las colonias, los delegados de las comunidades, pero también los funcionarios. Somos una administración de tiempo completo, de lunes a domingo, desde muy temprano hasta muy noche. Se tienen estos esquemas, como las marchas exploratorias por la seguridad. Salimos en la noche, junto con los ciudadanos, de un polígono donde el Olíndice ha demostrado que es inseguro, para poder marchar y explorar qué es lo que origina la inseguridad, es decir, las causas de la inseguridad. Y nos damos cuenta que es por un terreno baldío, que es un foco de infección, pero también es un foco de inseguridad, por una casa abandonada, que es refugio de maleantes, porque falta alumbrado público, porque se encuentra deficiente algún servicio que dota el propio ayuntamiento. Y es así como te conviertes en una alcaldía que escucha y de puertas abiertas. La honestidad norma es fundamental. Puedes administrar bien una ciudad, pero debe ser, obviamente, bajo la plataforma sólida de la honestidad. Es así como puedes generar eficiencia. Y en Zacatecas Capital, desde el primer día, generamos un plan de gobierno visionario al año 2050. Una vez que se juró hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen, estamos administrando para todas y para todos. Se llamaron, inclusive, a todas las fuerzas políticas, independientemente fueran azules, fueran verdes, fueran tricolores, fueran de cualquier color. Hoy estamos al frente de una capital y debemos de comprender que la administración de la misma incluye la participación de todos. Aquí en la administración norma tenemos mujeres, hombres, jóvenes, personas con mucha experiencia, pero también compañeras y compañeros de otros institutos políticos. Hemos generado un gobierno de coalición para poder, obviamente, ir transitando en este cambio verdadero que has preguntado. El cambio verdadero se puede hacer con la inclusión de todas y de todos. No es una doctrina, una política de una sola persona o de un solo grupo o un solo apellido, sino es la integración de la sociedad en su conjunto sobre la plataforma de la honestidad. ¿Y cómo la generas? Mediante la cercanía. ¿Qué se ha hecho en este plan visionario de Zacatecas 2050? Temas como la Policía Mujer Segura, esta unidad especializada de género que ayuda a la prevención de violencia de género contra las niñas y contra las mujeres. Se ha capacitado a esta unidad especializada para no revictimizarlas, pero también para incentivarlas a que pudiesen hacer sus denuncias correspondientes. Se generó la campaña de cubrebocas morado. Esta campaña que durante la pandemia fue y ha sido una línea de comunicación. Lamentablemente se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar y lo que hace el agresor, al ser violento, le retira todo medio de comunicación. El internet, el celular, no permite que lo visiten sus familias, no permite que visite a sus vecinos, pero sí se deja acompañar de la víctima a hacer algunas compras habituales. Es ahí cuando se activa el código de cubrebocas morado. A quien está atrás de una tienda de conveniencia, de una farmacia, de un negocio, la persona violentada puede decir, sí, tienen disponible cubrebocas morado. En ese momento se negará que no habrá la existencia, pero si le dejan los datos, si le proporcionan la información como teléfono, nombre completo y domicilio, se les notificará cuando llegue el producto. ¿Qué es lo que pasa? Se activó la alerta y esta alerta se pasa al 911, a la unidad especializada de género, y van las unidades a ese domicilio que fue denunciado. Uno de los retos que vamos a tener como presidentes municipales, como autoridades en cualquier nivel de gobierno, es la reactivación económica en tiempos post-COVID. Eso va a ser un reto fundamental. No dejemos un lado que estamos en la contingencia sanitaria que ha dañado al mundo entero. Más de 63 millones de personas infectadas a la fecha de manera acumulada en el mundo. Es un gran reto que si logramos reactivar la economía post-COVID, vamos a generar, obviamente, una mayor seguridad. Una mayor seguridad entre los propios ciudadanos debido a que habrá empleo, a que se reactiva la economía, a que habrá una mejora en la economía social de las familias, y esto ligado, obviamente, a que todos, todos debemos ya de adoptar los lineamientos de prevención y promoción de la salud. Es decir, líneas muy claras y precisas para generar acciones en salud pública. Son los retos, son nuestras obligaciones, pero sobre todo las líneas que deben estarse tejiendo de manera coordinada entre la Federación, el Estado y los municipios para el próximo 2021. Tres cosas. Una, lo primero que hicimos fue un plan de maestro de desarrollo urbano y turístico. Esto lo hicimos con Fonatur. Y ese fue, digamos, la ruta que San Miguel Leyende ha seguido en los últimos 20 años. Con la búsqueda del rescate del patrimonio para entrar a la lista de la UNESCO, que se logró, con el desarrollo del turismo de bodas, que hoy somos, pues, el destino de bodas más importante que tiene México. Y tres, con una serie de obligaciones que hicimos en materia de planeación. Y a mí me tocó hacer el segundo plan de ordenamiento territorial del municipio. Hoy, algunos años después, pues ya estamos en la UNESCO. Somos una ciudad que se ha ido desarrollando y consolidando cada vez más y mejor. Me tocó en esta ocasión, en este mandato, hacer el plan de ordenamiento 2040. Hemos transformado el Instituto Municipal de Planeación en un instituto de innovación, supervisión y planeación que nos permita ver hacia el futuro. Hoy tenemos ya un plan integral de cuidado del patrimonio del centro histórico. Tenemos plan de movilidad, tenemos planes parciales para desarrollo en las distintas zonas rurales de nuestro municipio. Y vamos de corazón imparable y con un espíritu irrenunciable de servir a la a las siguientes generaciones y dejarles un municipio mejor. Traemos un plan de reactivación económica a través de la participación ciudadana con el programa PAR, en donde ciudadanos ponen o la mano de obra o el material. Y el gobierno municipal pone o la mano de obra y el material. Y a través de este programa PAR traemos 500 obras, desde arreglos en las escuelas y en las instalaciones educativas de las más de 500 comunidades y de las más de 100 colonias urbanas, hasta calles, carreteras y más de 120 plazas públicas que nos están permitiendo tener espacios para el reencuentro de la ciudadanía. Somos la ciudad más videovigilada de este país. Hay una cámara de videovigilancia por cada 174 sanmiguelenses y hemos ido consolidando todo nuestro sistema de seguridad pública con policías que ganan más de 18 mil pesos con el sistema de videovigilancia, con equipamiento, con preparación de nuestros elementos y sobre todo con mucho trabajo de anticipación y de participación. Tenemos 1.350 millones de pesos que hoy están invirtiéndose en carreteras a la zona rural, en pasos deprimidos como el que acabamos de inaugurar esta semana en salida a Celaya, una obra extraordinaria que viene a cambiarle la visión a nuestro municipio. Tenemos construcción de avenidas, arreglo de arroyos, en fin, estamos, lo digo de verdad, los sanmiguelenses de corazón imparable, pero sobre todo tenemos una estrecha cercanía con los sanmiguelenses. Yo, desde el primer día de mi gobierno, lo hice la primera vez que fui alcalde a principios de los 2000 y ahora también, todos los viernes se los dedico a la ciudadanía. Por la mañana estamos en la zona rural y por la tarde estamos en la zona urbana. Y en la zona urbana tengo un programa que se llama Vamos a darle una mano a tu colonia en donde va todo mi gabinete, voy yo, y nos ponemos con los vecinos a arreglar nuestros espacios públicos, a desbrozar terrenos baldíos, a arreglar nuestros camellones, a arreglar luminarias, a pintar nuestra plaza, nuestra cancha. Ahí, por ejemplo, regularmente yo tengo una hija recién de 14 años que también me acompaña porque tenemos que aprender a trabajar a la par y enseñarle al ciudadano, a ser ciudadanía, que los municipios, los espacios públicos, la cosa pública es de todas y de todos. Que no hay un gobierno que lo pueda hacer todo, pero que el pueblo no puede estar solo. Si trabajamos a la par, si nos coordinamos, si hacemos un esfuerzo todos juntos, podemos construir un mejor espacio para las futuras generaciones. Cuando todo mundo trabaja, cuando tú ves a tu gobernador, a tu gobernante trabajar y cuando el ciudadano le enseña a sus hijos a cuidar sus cosas, generamos un sentido de pertenencia que nos permite levantar la dignidad y, por supuesto, levantar el orgullo. Así que nosotros vamos a buscar en su momento primero ser candidato de mi partido y después ser el candidato de las y los sanmiguelenses que ofreceré trabajo, compromiso, cercanía y, por supuesto, esa visión que tenemos hoy, las y los sanmiguelenses, de seguir avanzando y de seguir consolidándonos como un extraordinario destino turístico, pero sobre todo como un municipio en donde desde la pequeña comunidad más alejada de la cabecera municipal hasta quien vive en el centro histórico de la ciudad patrimonio tienen las mismas oportunidades y los mismos accesos. La verdad es que, bueno, las cosas que han presentado los alcaldes son cosas muy padres, muy innovadoras, pero todos tienen que estar amarrados con la tecnología. Entonces, cuando tú me mencionas qué datos debemos de tener de la gente, yo pienso en un gran administrador, en un director que llega a una empresa, lo primero que tiene que saber es qué fabrica, cuántas gentes trabajan en esa empresa, cuántas gentes trabajan en cada turno, qué materias primas tienen que comprar, todo lo que tiene que ver con esa empresa. Cuando uno llega un municipio, a veces no se tiene la información, pero tenemos que buscarla, o sea, y nuestra información son los ciudadanos. Primero, llegamos a manejar un municipio o un estado y cuál es nuestra principal función. Muchos piensan que hacer obras o poner calles o... Eso también es importante, pero lo más importante es atender al ciudadano. Entonces, ¿qué información necesitamos buscar? Primero conocer cuántos ciudadanos tenemos. Es muy variable, tiene que haber un censo dinámico que esté dándonos información todos los días. Nosotros en gobierno digital lo que hacemos es herramienta de tecnología precisamente para que puedan tener esta información. Entonces, yo llego y veo cuántos domicilios tenemos en un municipio. ¿Cuántos domicilios tenemos en cada una de las manzanas de cada uno de ese municipio? ¿Qué necesitan en el entorno? Pero además, ¿qué necesitan? Las gentes que están ahí adentro. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son menores de edad? ¿Cuántos son mayores de edad? ¿Cuántos van a la escuela y cuántos no? Tenemos un grave problema porque el 50% de los alumnos que terminan secundaria en este país no tiene un mesabanco para ir a una escuela a seguir en la preparatoria. Eso es... Pero es un pecado mortal grandísimo. ¿Por qué? Porque no les damos oportunidad a nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes, para poder tener esperanza y tener un futuro mejor. Si no tienen educación, no van a poder mejorar en esta vida. Nosotros no podemos hacer muchas cosas en tres años por mejorar la vida de una persona que ya tiene más de 50 años. Pero sí podemos cambiarle la vida a su hijo, que a lo mejor tiene 12. Yo llego a una casa y me doy cuenta y me dicen es que ya no va a la secundaria porque no teníamos dinero para las fotografías que nos pedían en la secundaria. O sea, eso es un pecado mortal. Necesitamos preocuparnos por los ciudadanos. Entonces, ¿qué información necesitamos tener? Primero, ¿cuántos ciudadanos tenemos? ¿Cuántos son hombres y mujeres? De esos, ¿cuántos son mayores de edad y menores de edad? Los que son menores de edad, ¿cuántos estudian y cuántos no hay? ¿Por qué no están estudiando? Los que son mayores de edad, ¿qué hacen? ¿Tienen trabajo o no tienen trabajo? ¿Qué es lo que pasa? Porque si una persona no tiene trabajo y una familia no tiene ingreso, van a incidir en la violencia. Claro que van a incidir en la violencia. Van a ir a buscar cómo tener eso para poder subsistir. Por eso hablan mucho ahorita las políticas de un ingreso básico universal. Claro que es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos equilibrar, necesitamos meter un piso parejo para los ciudadanos. Aquel ciudadano que sea hijo de un gobernador o de un gran capitalista o de un gran empresario debe tener las mismas oportunidades que aquel que es hijo de un obrero o que es hijo de alguien que a lo mejor está sumido en el vicio. ¿Qué culpa tiene el niño que eso esté pasando? Ahí es donde tenemos que sensibilizar y tenemos que manejar la tecnología y las herramientas para conocer y transformar a la sociedad. La sociedad no se transforma solo. Necesitamos ayudarles para que esto suceda. Necesitamos que todo el mundo tengamos oportunidad de tener una vida mejor dentro de la legalidad, dentro de lo que se debe hacer. Y si sus padres no le proporcionan esa posibilidad, el gobierno tiene la obligación de proporcionárselos. Es imposible que el gobierno no nos dé la seguridad social que necesitamos. Así no se vale. No se vale tener un programa social que llegue, como lo estamos haciendo ahorita a nivel de gobierno federal, sin necesidad de tener cuáles son las condiciones para poderles dar ese dinero. Cuando ese dinero se necesita en otro lado. Entonces la información que necesitamos tener, cada alcalde necesita tener la información real de sus ciudadanos. No nomás de los que van a buscarlo, de todos los ciudadanos. Y que este censo lo podamos estar haciendo continuamente. Nosotros en las herramientas que manejamos, este censo se hace cada dos meses, constantemente. O sea, cada dos meses censamos de nuevo ese domicilio que lo censamos dos meses antes. Y entonces va recorriéndose. Y siempre tenemos un censo actual. Es la única manera de poder manejar un gobierno, conociendo realmente a nuestros ciudadanos, porque ellos nos eligieron para servirlos. Como les decía al principio, cuando una persona llega a manejar a una empresa, necesita conocer todo lo que maneja esa empresa. Y quiénes trabajan ahí y todo lo demás. Esta información no se puede obtener sin la tecnología. Las herramientas que deben buscar los alcaldes, y no lo pueden desarrollar ellos. O sea, es imposible que en tres años un alcalde desarrolle las herramientas. Y a veces queremos, como decía ahorita Luis Alberto, que quiere ir al alcalde y quiere cambiar todo. A ver, tienes que empezar por lo que ya tienes y mejorarlo, pero busca qué hay. Algo que ya esté hecho, que sale mucho más barato, que desarrollarlo, y además no nos va a dar la utilidad. Cuando lo terminemos de desarrollar, ya terminamos nuestro periodo de alcalde. Busquemos las cosas que necesitamos antes de llegar al puesto, para poder competir mejor, para poder darle a los ciudadanos lo que ellos esperan. Para eso no se eligieron. Entonces, la herramienta y la tecnología es indispensable. Nosotros estamos todo el día mejorando y innovando. Esto que les decía hace rato de que hacían los países como Corea del Sur y como China, eso ya lo estamos haciendo aquí en México, tomando el ejemplo mundial. Ya lo estamos haciendo nuestra empresa para poder saber cómo le ayudamos a la gente. Eso es básicamente lo que yo les quiero decir. Necesitamos tener toda la información para poder manejar el municipio. Y sobre todo, no manejar lo que sucede en el municipio. Manejar el futuro de los ciudadanos de ese municipio, para que podamos tener un país de primer mundo. Para que podamos llegar a ser mejores que los países que ahorita están como primer mundo. Sigan a través de alcaldesdeméxico.com y de nuestras redes sociales la evolución de las elecciones 2020-2021, de las cuales seguiremos dando cuenta a lo largo de los próximos meses. Los invito a conversar cada viernes a las 9.30 de la mañana en esta serie Elecciones México, con quienes jugarán un papel protagónico en la contienda electoral. Y los invito también a que sigan las transmisiones de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19, todos los lunes y miércoles a las 9.30 de la mañana. Y pues rumbo a la entrega del premio a las mejores prácticas de gobiernos locales, que Alcaldes de México entrega por décimo año consecutivo. El próximo lunes nos acompañará otro grupo de nuestros consejeros editoriales para hablar de cómo impactan a los gobiernos locales las relaciones internacionales de México, con especial enfoque en esta ocasión, en el próximo lunes, especial enfoque en los municipios de la frontera norte. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese. Y si puede, quédese en casa. Nos vemos el próximo lunes.